Si nos dejan, nos vamos a querer toda la ciudad. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Y ahora podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Y ahora podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Y ahora podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer de un nuevo amanecer. Y ahora podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo amanecer. En todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan...